Bueno, empezar por felicitar al cuerpo técnico, jugadores, porque han tenido un gran torneo. Y da mucho coraje que un sector del aficionado, pues trate de perjudicarlo, aventando bengalas, porque saben que es un mal comportamiento y que eso va en perjuicio del equipo, con un posible veto, ¿no? Entonces pedirle al verdadero aficionado que se comporte, porque otra vez la federación está viendo hacia la Plaza de León, otra vez con los focos rojos, están preocupados, como está también la directiva. En general, la aficionado tiene un buen comportamiento, ¿no? Ya es prácticamente dos años que se retiraron las mallas, ha habido buen comportamiento, la gente viene muy familiar al ambiente, pero hay algunos sectores, algunos pseudo-aficionados que son los que terminan fastidiendo. Sí, así lo ha dicho la directiva, que siempre se ha manifestado por el buen comportamiento que ha tenido la afición desde que el equipo ascendió, pero la afición se ha comportado muy bien y siempre lo hemos dicho y la hemos felicitado. Pero sí hay un sector de la afición que no está teniendo el buen comportamiento y que está afectando al equipo, porque el día de mañana que pueda ser un posible veto, pues va a tener que el equipo jugar en otra plaza o a puerta cerrada y creo que todos nos vamos a ver afectados. En el tema de los grupos de animación, ser creados con ellos, no hacer limitaciones, que al final de cuentas su apoyo también es importante en el estadio, pero hay que hacerlo de una buena manera. Sí, el apoyo y sabemos que están en las buenas y en las malas y bueno, si se tiene que hablar con ellos, se tendrá que hablar con ellos para ver cómo se puede solucionar esto. O sea, no estamos para negociar tampoco, pero hacerles entender que al que perjudican es a su equipo, al cuerpo técnico, a los jugadores, al mismo aficionado, porque te repito, con un veto se van a tener que trasladar a otra ciudad o simplemente no puedan ver al equipo participar en un partido, ¿no? Entonces yo creo que ahí perdemos todos, pero bueno, invitarlos, ellos saben bien lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en los estadios. Entonces, decirles que nos apoyen. Las reglas están claras, la conocen, ya la conoce todo el aficionado, sabe lo que puede hacer, lo que no, entonces es invitarlos a que tengan un buen comportamiento, como lo habían tenido. Rodrigo, en cuestión de los operativos de seguridad que se implementarán ahora en Iguilla, ya se ha venido trabajando bien con las autoridades municipales, ¿se refuerza todavía esto más? Sí, 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 se tiene que reforzar, sobre todo en el cateo, en el ingreso del aficionado, seguramente se tendrá que mejorar por la seguridad propia de todos, entonces, pero está coordinado, la verdad que se ha mejorado muchísimo, también agradecemos a las autoridades el apoyo, sabemos que es muy difícil cuando son estos tipos de eventos, pero que tenemos que mejorarlos y seguramente tendremos reuniones con ellos para ver de qué forma se lleva la operación, la logística de los partidos. No, no, sí, todo el operativo habrá que incrementarlo y obviamente al rival es el respeto, ¿no? Estar conscientes que tenemos que tener educación, respeto y mejorar en todos los sentidos la seguridad para todos, para el rival, para el aficionado, para el equipo, para todos. ¿No? Invitarlos a que estén presentes también de esta forma, ¿no? Es una liguilla en la segunda de León en primera división. Sí, que la disfruten, la verdad que el equipo en tres torneos tiene ya dos etapas de libertadores, una de repechaje, otra de grupos, tiene ya dos liguillas, que disfruten, que disfruten el fútbol, que disfruten a su equipo, porque va a ser un partido muy abierto con Morelia y seguramente va a ser un muy buen partido, entonces, que vengan y que se la pasen muy bien en el estadio. Al final de cuentas, el fútbol es en León el espectáculo con más, que genera más expectación en la comunidad, ¿no? Sí, así es, o sea, toda la ciudad, la verdad que está con el equipo, que es un evento muy bueno para la ciudad, para la gente de León y que hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo, disfrutarlo y pedirles el apoyo otra vez, ¿no?